El alcalde Rogelio Díaz Brown, acompañado por los diputados Faustino Félix Chávez, Abraham Montijo Cervantes y Abel Morrieta, así como la diputada local infantil por el distrito 17, se dieron cita alrededor de las 5 de la tarde. En la marcha estuvieron presentes funcionarios municipales, así como miles de personas que caminaron lado a lado, gritando su lema, no al novillo. Cabe mencionar que entre los asistentes se contó con la presencia de miembros de la tribu yaqui y que con esto, una vez más, recalcan su postura y la de muchos cajemenses en contra del novillo. La caminata empezó por las calles de Sinaloa y calle 200 a un costado del Teatro de Lipson y finalizó por la calle Miguel Alemán entre la calle Hidalgo y Allende. Para sucesos, Luis Carrillo. ¡Gracias!